La vida y el triste final de Joyce Jamieson Jamieson nació como Joyce Beverly Kingsley el 26 de septiembre de 1932, en Chicago. Se graduó de UCLA con una licenciatura en Artes. Jamieson comenzó a trabajar a principios de la década de 1950, con numerosos papeles no acreditados en películas y televisión. Jamieson hizo su debut cinematográfico en 1951, interpretando a una bailarina del coro en la película Show Boat. Otros créditos cinematográficos notables de ese periodo inicial incluyeron Problem Girls de 1953, Tip on a Dead Jockey en 1957 y The Apartment en 1960. The Apartment es una película de comedia romántica, dramática, estadounidense, de 1960, dirigida y producida por el gran Billy Wilder, a partir de un guión que coescribió con I.A.L. Diamond. Está protagonizada por Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred McMurray, Ray Wallstone, Jack Kruskin, David Lewis, Willard Waterman, David White, Hope Holiday y Eddie Adams. La película sigue a un empleado de seguros, Jack Lemmon, que con la esperanza de ascender en la escala corporativa, permite que sus compañeros de trabajo más importantes usen su apartamento del Upper West Side para tener relaciones extramatrimoniales. Se siente atraído por una ascensorista, MacLaine, en su edificio de oficinas, sin saber que ella está teniendo una aventura con su jefe inmediato, McMurray. En 1962 protagonizó junto a Vincent Pryde y Peter Lorre la película de terror de Roger Corman, Tales of Terror, como Annabelle Herringbone. Interpretó a la vulgar e infiel esposa de Laurie y durante el transcurso de la película, ella y su amante, interpretado por Price, fueron encerrados en la bodega de Laurie. Un año después volvió a protagonizar con Laurie y Price la estridente comedia, La comedia de los terrores, estrenada en 1964. Ese año apareció como prostituta de hotel en la comedia Good Neighbor Sam, protagonizada por Jack Lemmon y Romy Schneider. En 1966 interpretó a Abigail en la película de Elvis Presley, Frankie and Johnny, y en Boy, Did I Get a Wrong Number, con Bob Hope y Elkie Sommer. También apareció en The Split, de 1968, una película policiaca con Jim Brown y Warren Otis, y en un piloto de comedia no vendido para la CBS titulado The Mouse That Roared. Jameson tuvo papeles en Dead Race 2000 en 1975, interpretando a Grace Pander, The Outlaw Josie Wells en 1976 como Rose, Every Witch Way But Loose en 1978, y Hard Bodies en 1984. Jameson también fue una actriz de televisión. Fue miembro habitual del elenco de Club Oasis. Hizo dos apariciones en Perry Mason, primero como Lorraine Iverson, quien mató a su esposo en el episodio de 1963, El caso de las piedras flotantes, y luego como Dolly Jameson en el episodio de 1965, El caso de la capa de plumas. También tuvo papeles en The Dick Van Dyke Show, en el episodio A Day in the Life of Alan Brady, en Gunsmoke, Stay Coach West, The Twilight Zone, The Man from Uncle, The Dippy Blonde Affair, Mahel's Navy, Mi Marciano Favorito, The New Phil Silver Show, The Monsters, y F Troop. Además, en 1966, fue Irene en el episodio de Gomer Pile, Vacaciones en Las Vegas. Y no mucho después, tuvo un par de papeles en Hogan's Heroes, en el episodio de enero de 1967, The Great Brinsmayer Robbery, como Maidy Playfair, y más tarde ese mismo año, en Sergeant Schuld Meets Matahari, como la gente de la Gestapo, Eva Muller. Alias Smith & Jones, Emergencia, y Barney Miller, fueron otros papeles. Apareció en The Rockford Files, en el episodio de 1974, The Dexter Crisis, como March White. Más tarde apareció en Charlie's Angels, The Feeder and the Father Gang, y The Love Boat. Su papel continuó como Skippy, junto a Daphne, interpretada por Jean Carson, en The Andy Griffith Show. Estableció así The Fangirls. Jameson proporcionó una de las voces de la serie de dibujos animados, Joke Book. Jameson también fue co-anfitriona de Tempo III, un programa de KHA TV en Los Ángeles. Los créditos de Jameson en Broadway incluyeron The Billy Barnes Revue, en 1959, Venus at Large, en 1961, y The Billy Barnes People, en 1961. Se casó con el actor y compositor Billy Barnes en la década de 1950, y tuvieron un hijo juntos, Tyler, antes de divorciarse. Posteriormente, Jameson fue novia durante mucho tiempo de The Man From Ankle, la estrella Robert Vang. Actuó junto a Vang, como estrella invitada en una película de 1966, en el episodio Deep y Blonde. Según la autobiografía de Vang, A Fortunate Life, Jameson sufría de depresión. También sufría de insomnio y regularmente tomaba Milltown para ayudarla a dormir. El 16 de enero de 1987, Jameson se suicidó, con una sobredosis de pastillas, a la edad de 54 años. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas en el mar. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Joyce Jameson. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!